Casi todas las personas que están de este lado de la prueba y de la dignidad son personas que han sido manipuladas por partidos políticos que han orquestrado todo esto y que siguen orquestrando todo esto. Detrás de escena como una venganza al 73, porque obviamente para estas personas Chile comienza el año 73, el momento en que llegó Pinochet, ahí parte la historia de Chile, con ellos siendo las víctimas, siendo que ellos dejaron la caga antes con Allende, pero no importa, porque Pinochet fue el malo, porque él hizo esto y porque... De ahí la constitución del 80 que es tan mala que ha dejado a este país en la pobreza, yo me pregunto en qué pobreza, bueno. Por algo todos los inmigrantes venían siempre a Chile, ahora los inmigrantes están huyendo de Chile porque están viendo lo que se está transformando y ustedes van directo a eso y son tan ciegos que ni siquiera se dan cuenta de eso y se burlan de los fachos cuando les dicen el tema de Venezuela, bueno, es porque es una realidad, se está yendo en camino a eso. Ustedes creen que Chile va a ser el ejemplo mágico, que vamos a ser un país socialista, exitoso, sin el modelo neoliberal y sin capitalismo, pero que vamos a ser todos súper dignos, que vamos a tener una vida perfecta, que va a ser un estado plurinacional, que vamos a hablar cuatro idiomas distintos indígenas y que todos vamos a ser género fluido, así no funciona el mundo. Así no funciona el mundo, lamento decirte eso. Yo soy alguien súper hashtag pesimista y siempre se ha sabido eso, pero es la realidad, hay veces que tú tienes que aceptar la realidad y darte cuenta que no va a funcionar. No va a funcionar, lo único que estás haciendo es validando a los delincuentes, no estáis validando ningún proceso mágico, porque al mismo tiempo este nuevo proceso constituyente está hecho mayoritariamente por puros idiotas, que lo único que están haciendo ahí es una forma de activismo y nunca se van a poner de acuerdo en ningún tema. Su primer acto al ser electos constituyentes fue subirse las asignaciones, me estáis hueveando, o sea, ¿de verdad tú crees que eso va a funcionar? ¿Tú crees que algo bueno va a salir de esa constitución? Nada bueno va a salir de esa constitución, te lo digo al tiro. Y de verdad que me da mucha esperanza al conocer varias personas de la prueba que se han arrepentido, y este es un hecho que nadie puede decirme lo contrario. No existe persona del rechazo que se haya arrepentido y diga, uy, hubiese votado a prueba. No existe. Pero de la prueba que se hayan arrepentido y que digan hubiese votado a rechazo está cada día más lleno.